con treinta y dos minutos y veinte grados centígrados, y estamos hablando de información de alto calibre, nos trasladamos hasta el norte del estado de Coahuila, en Piedras Negras, Francisco Liñán Delgadillo, nuestro compañero, pues nos tiene detalles también de hechos importantes ocurridos durante esta jornada. Francisco, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a la televidencia de Coahuila. El día de hoy, un joven señalado como uno de los pandilleros que acusó de una jovencita de veinte años, y que le provocó su aborto, murió en el hospital del Seguro Social, víctima de una sobredosis. Este joven, después de que la madre de la víctima, Laura Patricia, la llevara al hospital Salvador Chavarría, también Luis Fernando Alés El Gordo, ingresó durante la madrugada al hospital del Seguro Social, al área de urgencias de la clínica número once, ahí fue atendido por médicos, quienes detectaron que se encontraba con los efectos de algunas sustancias tóxicas, y minutos después le provocaron un infarto agudo al miocardio. El ahora existo tenía veinticinco años, había sido acusado, junto con otro sujeto a quien apodan la mula, degustar de una joven de veinte años, y que tenía más de treinta semanas de embarazo. Ellos también la torturaron y golpearon a la chica, lo que le provocó que perdiera a su bebé que estaba por la fiscalía del estado, abrió una carpeta de investigación, y aún se encuentran en la búsqueda de el pandillero identificado como la mula, para llamarlo a cuentas por esta situación. Otra información, el día de hoy, trascendió la captura de tres pistoleros aquí en Piedras Negras, que circulaban en la colonia Acoros, y fueron sorprendidos por una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al ser revisados los tres sujetos, se les localizaron tres armas de fuego, así como objetos consoportantes, llamados conchallantas, y dosis de droga, y al menos treinta cartuchos hábiles de diferentes calibres. Ellos fueron identificados como Juan Ramón, de treinta y tres años, originario de Nuevo Laredo, también Oswaldo Gabriel, de diecinueve, igual de Panaulipas, y el joven José Macías, de treinta y ocho, perdón, residente de la colonia Acoros. Los sujetos quedaron bajo resguardo de las autoridades federales, ya que fueron consignados ante el Ministerio Público Federal en la subdelegación de la Fiscalía General de la República, y son investigados para ver si participaron en hechos violentos o en ataques contra policías que han ocurrido durante las últimas semanas, ya que se presumo pertenecen a un grupo delincuencial de Tamaulipas. En otra información, también de corte policíaco, esta madrugada ocurrió un enfrentamiento a balazos en el municipio de Acuña, en un paraje conocido como Las Maquiladoras, que está... Bueno, pues esta información sumamente importante que nos comparte Francisco Liñán Delgadillo, y entre ello, pues es el seguimiento de lo que el día de ayer le presentábamos, de esta mujer que fue no solamente agredida, sino violentada por estos hombres que decidieron privarle en ese momento de su libertad, dañaron a su bebé y lamentablemente perdió la vida el bebé. Dicen que existe el karma, ¿verdad? Y bueno, pues no sabemos si el karma llega aquí en la tierra o nos llega ahí arriba, y en estos momentos, pues este sujeto ya falleció, no va a purgar una condena aquí, sino allá arriba las autoridades del cielo, o lo que usted crea, ¿verdad? Serán los que tendrán que juzgar ahora esta situación. Y bueno, pues esta es la información que nos presentó Francisco Liñán desde Piedras Negras. Gracias a Francisco.